Lo que está en baño, cabrón, usted no hace nada Aunque se vaya de aquí A vos paña, a vos a acompañar Este te viene con las palmas Ha! Ha! Este va a ser eléctrico, pañado, tío Eso es Special suit Es eléctrico, pañado, tío Estaba en baño, en baño, en baño, en baño En un baño, en baño, en un baño Estaba en baño, en baño Construyendo a mi espada En un baño, en un baño Estaba en baño Ya se lo ven, yo ¡Gracias! ¡Qué divertido! ¡Tira la voz! ¡Bien! ¡Yeah! Ahí lleva ¡Bien! Enseñando las letras ¡Es bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!